...poco más de una semana después de dejar el Ministerio de Desarrollo Social, el ahora exministro diputado del Partido Nacional, Martín Lema, se aboca a la campaña electoral de cara a las elecciones internas, donde está respaldando la candidatura de Álvaro Delgado. Para ver cómo ve el año electoral, la interna de la coalición, el balance que hace su paso por el Mies y alguna cosa más vinculada a la Intendencia de Montevideo, la cual hemos estado hablando varias veces por acá, ya recibimos en nuestra mesa a Martín Lema, diputado del Partido Nacional. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por estar acá. Bueno, como decíamos, estás apoyando la candidatura de Álvaro Delgado. El sábado hay un acto de lanzamiento importante. ¿Qué es lo que tenemos que esperar de ese día? Bueno, el sábado es la presentación de lo que sería el Grupo Paraguas, Uruguay para adelante, que está compuesto por diferentes agrupaciones. Bueno, lo personal, conozco hace muchísimos años a Álvaro, hemos compartido la lista 404, y tenemos plena confianza en la solidez que tiene como candidato, en el temple que tiene, que es muy importante al momento de llevar adelante un gobierno, encabezar un gobierno. Y entendemos que es un candidato aprobado. Está aprobado durante todo este periodo, tanto en situaciones de emergencia, ya me sé la pandemia, ya me sé la crisis hídrica, ya me sé otro tipo de circunstancias que afectaron las características de nuestro país. Y por otro lado, ha impulsado una cantidad de transformaciones en coordinación con los ministros, en coordinación con diferentes servicios descentralizados, con entes autónomos y demás, que ha demostrado que sabe gobernar. Y eso nos permite que a partir del primero de marzo de 2025, si nos toca con Álvaro, desde el primer momento, sin necesidad de una pretemporada o una transición, ya vamos a estar a total disposición para llevar adelante un nuevo gobierno de coalición, como entendemos que se va a llevar adelante. El gobierno de coalición, justamente en estos días, hemos estado hablando con estos dos integrantes de la coalición, y todos señalaban un poco lo mismo, la coalición tiene que seguir, tiene que seguir por el mismo camino, pero tiene que ser diferente, tiene que tener más participación de los otros partidos, teniendo en cuenta que el Partido Nacional es el que posiblemente la encabece nuevamente si miramos los números. ¿Coincidís con esa visión? Toda herramienta que pueda mejorar o perfeccionarse, hay que ser receptivo a diferentes sugerencias. Crear que una herramienta ya está consumada y que no hay nada para mejorar o no hay nada para retocar, sería un gesto de arrogancia que no correspondería en estas circunstancias y en lo que se viene. Sí creo que más allá de los matices o puntos de vista que creo que han enriquecido a lo largo de este periodo la herramienta, la coalición demostró en los hechos y en las acciones estar capacitada para gobernar. Lo demostró en tiempos de adversidad, como decía recién, la coalición a los 13 de haber asumido se enfrentó con la llegada del COVID. Hoy se cumple el 4. Se llevó adelante un proceso, justamente estamos en un aniversario de lo que fueron estas circunstancias, en donde la coalición también llevó adelante la aprobación de normas importantísimas, la ley de urgente consideración, el presupuesto nacional, leyes de rendición de cuentas, la reforma a la seguridad social, se llevó adelante una transformación educativa y podemos seguir dando diferentes ejemplos de que en los hechos también está aprobada. Ahora, que de repente diferentes partidos o diferentes sectores de los partidos se presenten o inquietudes o sugerencias para mejorar, por supuesto que hay que ser totalmente receptivo y esa es la idea, estar permanentemente mejorando, pero más allá de eso, que hay que ser abierto y muy receptivo a esas propuestas, en los hechos se ha demostrado capacidad de gestión y de gobernar. Recién mencionaste, y fuiste muy enfático, al definir a Delgado como un candidato aprobado y que sabe gobernar. ¿Eso va en detrimento de Laura Raffo, que no tiene experiencia de gestión en la órbita del Estado? No, por supuesto que esto no va en detrimento de nadie. Acá el partido es un complemento y de todas las personas que legítimamente aspiran a ganar la interna primero y después a seguir el recorrido electoral. Primero mucho respeto y humildad. Acá no hay que adelantarse a los resultados, yo insisto mucho con las barras, los resultados se construyen y no son por expresiones de deseo. Por eso hay que atravesar cada tapa con mucha humildad, pero también con mucha convicción. Pero son dos atributos que ella no tiene. A ver, ella tendrá otros muy positivos y creo que está bueno hacerlos valer. Acá cuando se pondera una persona a un proyecto político, no tiene por qué ir en detrimento de otros. Se puede hacer referencia a esa convicción, que es lo que sentimos nosotros, y no buscar contrariar u ofender otro tipo de iniciativa que es muy legítima. Esto no tiene nada que ver con nadie. Simplemente que a Álvaro Delgado lo vimos en tiempos muy complejos para el país y vimos y apreciamos el temple con el cual responde a esas adversidades. Lo hemos visto también en una cantidad de anuncios que tiene que ver con situaciones de avanzada como país y como gestión de gobierno y que en todos los casos ha salido en forma satisfactoria. Entonces eso hace que aparte de la confianza que se pueda tener a nivel personal y a nivel de su solidez, de visión país y demás, en las propias acciones y en su propia trayectoria se muestra lo que son sus capacidades para llevar adelante un gobierno. ¿Qué es lo que tiene para ofrecer un nuevo gobierno de la coalición encabezado por el Partido Nacional? Primero mantener el rumbo con innovación y aprontándonos a los nuevos desafíos porque el mundo de hoy es muy cambiante, así como llegó el COVID en su momento el 13 de marzo del 2020, nos podemos enfrentar a diferentes circunstancias que no estén asociadas a un tema específico, pero hay que estar preparados para enfrentarlo, es un mundo desafiante. Y creo que estamos en un rumbo de transformación que hay que mantenerlo, hay que mantenerlo en lo que tiene que ver con la transformación educativa, hay que mantenerlo en la postura, en la seguridad social, hay que mantenerlo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo de infraestructura, que es algo que se ha puesto el eje en este gobierno, que es algo muy importante, porque aparte de lo que es una obra, de lo que puede ser una obra de ruta o un puente, tiene que ver que pasa por ahí la ambulancia, que pasa el patrullero, que pasa el camión de producción que genera expectativas en las diferentes localidades. Lo mismo el salto a desarrollo en materia de vivienda, el salto a desarrollo en materia social, y por eso yo creo que hay un rumbo claro que, como te decía, la herramienta de la coalición lo ha transitado en este periodo, y en el que viene tenemos todo para hacer un salto al desarrollo. Yo te lo preguntaba porque justamente la reforma de la seguridad social, más allá obviamente que tiene sus detractores, y que había sectores que querían ir, bueno, estuvo toda la discusión de cuánta agua se le agregaba a la leche en la reforma, ya se hizo. Lo mismo con la transformación educativa, por lo pronto, el primer tramo ya está recorrido. Entonces, bueno, ¿qué es lo nuevo que se puede ofrecer en un gobierno que quiere jugar un segundo tiempo? Ahora va a haber una instancia electoral donde se van a presentar diferentes propuestas de los diferentes partidos políticos de la coalición, y donde oportunamente, en el caso del candidato que apoyo yo, que es Álvaro Delgado, también se van a presentar las propuestas. Primero mantener el rumbo, y después lo que tiene que ser ver con líneas de innovación de otros agregados para que den ese salto al desarrollo, en esa humildad que te comentaba en un principio, hay que compartir las diferentes propuestas para definir el programa único que se va a llevar adelante una vez transitadas las etapas, después de las internas y después de octubre, lo que va a ser una llegada al balotage, que pueda ser una síntesis de las diferentes expresiones. Pero creo que también ahora tenemos que dejar terreno a las diferentes propuestas o alternativas que sean tanto de los diferentes partidos como de los diferentes sectores para no atropellar, porque si no, no estaríamos respetando las diferentes visiones y opciones que entendemos que todavía estamos en el marco de tiempo de la presentación de propuestas. Hoy se cumplen cuatro años de la pandemia, del inicio de la pandemia, que fue un golpe para todo el mundo. Sin embargo, algunos indicadores del Uruguay están hoy por encima de lo que eran cuando empezó la pandemia, el salario, por ejemplo, el salario real hoy está por sobre, también la cantidad de empleos, pero hay un dato que no ha logrado llegar y que está peor, que es el de pobreza, y también la pobreza infantil está muy alta. Le tocó estar en el Mides como principal puesto en el gobierno. ¿Cuál es la evaluación que hace de ese dato? Que justamente el otro día el presidente de la calle POU decía que era difícil de explicar o que había un núcleo duro en el cual no se llegaba. ¿Cuál es su evaluación? Lo primero son temas multifactoriales. La pobreza venía subiendo. Se analiza el año 2018, el año 2019 y el año 2020. El año 2020 ya venía en incremento. En el año 2020 se ha hecho explosión que 11,6 se alcanzó producto de esas circunstancias que son para Uruguay, pero son para el mundo, se vieron en todos los países del mundo. A partir de esa situación del 11,6, en el año 2021, en el año 2022 y en el año 2023 fue a la baja. O sea que podemos decir que el camino, una vez que se dio un disparo en contexto de pandemia en el año 2020, en los años sucesivos está la baja de la pobreza. Ahora creo que fin de marzo, no estoy con las fechas exactas por haber ya dejado el lugar que ocupaba en el MIES, se van a dar los nuevos datos de pobreza que incluyen lo semestral, que fue una innovación en la medición que hace una mayor proximidad, y lo anual, que va a haber que analizarlo. Hay una cantidad de prestaciones que se llevaron adelante en este periodo, que no se miden los datos de pobreza. Cuando hablamos de la medición de pobreza que lo lleva adelante el INE, es la pobreza monetaria. Pesos más, pesos menos, encuadrás en línea de pobreza o no encuadrás en línea de pobreza. El enfoque que tratamos de dar nosotros fue el multidimensional, que en realidad el mundo, y ahora el INE va a presentar un informe, va mucho más hacia un análisis que sea mucho más profundo y no solamente quedarse con lo monetario. Hay una cantidad de prestaciones que se llevaron adelante y se innovaron en este periodo, que no están medidas en los registros de pobreza. Voy a poner ejemplos, o acciones. En algunas cosas tienen que ver con características de llegada a servicios, que también tiene un corte monetario en algunos casos, y en otras que son acciones que tienen que ver con recomendaciones de Naciones Unidas buscando mover lo que sería la pobreza en primera infancia, o en la infancia. Por ejemplo, acciones que no se miden, el bono social Midesute. El bono social Midesute que permite regularizar una cantidad de hogares que querían estar regular en lo que tiene que ver con el acceso a energía eléctrica segura y de calidad, y no podían porque no podían pagar. Esto llevó adelante unas bonificaciones de hasta un 90%, en donde son 172.000 hogares a nivel país que están teniendo este bono social Midesute, que hay diferentes vulnerabilidades. Está los de mayor vulnerabilidad y los de menor vulnerabilidad, porque se busca con características preventivas que no ingresen en terrenos de una mayor vulnerabilidad o llegar a pobreza. Esto no está medido en ninguno de los datos del INE. Y son 172.000 hogares de hasta un 90% de bonificaciones en el acceso a energía eléctrica segura y de calidad. El año pasado fueron 12.000 los hogares que se regularizaron, este año van a ser 12.000. También yo en esto, aparte, quiero destacar lo que ha sido la gestión de UTE que permitió esto. Otro servicio que llega con un mayor acceso y no está medido, es la recarga de supergas en garrafas de 13 kilos a un 50%. Que le queríamos entrar a la recarga de 3 kilos o a la garrafa de 3 kilos, pero como no estaban regularizadas, no pudimos entrar a la de 3 kilos. Pero sí fuimos a la de 13 kilos a un 50%. Son más de 1.600.000 recargas de supergas que se llevaron adelante un 50% y no están registrados. No están registrados en los datos monetarios. Pero termino rápidamente. Y acá representa más de 200.000 hogares. Y así podemos seguir, por ejemplo, la captación temprana del diagnóstico social de recién nacidos, que es una medida nueva que permite una mayor articulación en lo que tiene que ver con las características de hogares. El fortalecimiento del sistema de cuidados en lo que tiene que ver con primera infancia. La mejora de los sistemas de información donde ahora en media hora en la ventanilla única mide BPS, se le responde a una persona si accede o no accede a una prestación social, lo que antes demoraba meses o podía superar un año. Y podemos seguir dando ejemplos, bueno, crianza y demás. No solamente hay datos de estos que no se registran, sino que son cambios estructurales que claramente en un problema país que viene hace muchos años no se tiene el resultado de un día. O sea, son familias que ganan por debajo de la línea de pobreza, pero que lo que dice es, bueno, tienen un beneficio en la tarifa de UTE. Acceden a más servicios de lo que accedían. Y pueden recargar la garrafa a la mitad de precio, con lo cual... Por ejemplo. ¿Pero eso los dejaría, haría que no fueran pobres? Pareciera ser una ayuda para familias pobres. Lo que te digo, Leo, que no solamente nos quedamos en lo monetario, más allá de que la pobreza viene en baja, después de lo que fue la explosión en el año 2020, producto de la circunstancia, viene a la baja, ya venía la subida, sino que se dieron una cantidad de refuerzos con características de llegada de los servicios, lo mismo el fortalecimiento del Instituto Nacional de Alimentación, que no es tan medido. Lo que te digo, que la calidad o lo que se busca en la llegada de los servicios, que eso genera mayor cantidad de oportunidades y herramientas para superar situaciones, se ha hecho una cantidad de acciones que son inéditas y que no se visualizaban. Está bien. A lo que voy es como Nico preguntaba, cuál es la propuesta de futuro, qué es lo que se ofrece para continuar en el gobierno, si en este punto, el de la pobreza, no hay que... Porque el esfuerzo se hizo y las cifras han mejorado, sin duda, desde que terminó la pandemia, pero no han logrado llegar al nivel previo a la pandemia. Entonces, si en este punto, que es un punto complejo, multicausal, por supuesto, no hay que buscar otro tipo de soluciones, otras salidas, ser más, en fin, quizás creativo o quizás... A ver, siempre hay que estar abierto a sugerencias. Lo que no hay duda es que estamos en el camino correcto. Y cuando se visualiza el informe de Naciones Unidas, muchas de las recomendaciones que se hacen en estos temas son las que está adoptando y llevando adelante Uruguay. A lo que voy es que este rumbo y este camino se debe continuar en el periodo que viene. En el fortalecimiento, por ejemplo, del Sistema Nacional de Cuidados, enfocado en primera infancia, debe continuar. La mejora del sistema de información debe continuar. Por ejemplo, se aumentaron las transferencias. La llegada de los servicios, pero en vez de un formato monetario que sea el servicio integralmente considerado. El fortalecimiento territorial del Estado, como se da, por ejemplo, a través del polo de servicios sociales en Casavalle. El rumbo es el correcto. Ahora, si así como hay que tener apertura para recibir otras sugerencias, que hay que tenerla. Si vos me preguntás, ¿están convencidos del rumbo? Por supuesto que sí. Y también estamos convencidos que la rebeldía tiene que estar intacta día tras día, pero hay que tener paciencia y perseverancia. Perseverancia porque no hay que dar ninguna persona por perdida. Y paciencia de que no son cambios que se generan de un periodo para el otro. Y menos en un escenario de la cantidad de crisis que se tuvieron en este periodo. Pandemia. El conflicto internacional de Ucrania que claramente llega a nuestro país y afecta a los precios. La sequía que generó problemas en invierno y problemas en verano, etcétera, etcétera. Claro, pero está bien ese relato de todas las cosas que ocurrieron. No es un relato, son hechos. No, no, pero el relato, digo, la enumeración, que son cosas que ocurrieron, seguro. Aún así, el gobierno con todo eso logró aumentar el PBI en relación a más que en 2019, aumentar la masa salarial, aumentar los puestos de trabajo. Digamos, hay un montón de indicadores que mejoraron. Sin embargo, ahí, en pobreza y en pobreza infantil en particular, no se logró estar en ese punto, que es el que se ha reivindicado en todos los demás aspectos, con los mismos indicadores, ¿no? Porque si no, porque está bien, yo entiendo lo que decís, hay un montón de aspectos que no quedan dentro de los indicadores, que el gobierno dice que los mejoró y tomó políticas concretas que tienen un impacto seguro. Ahora, también hay que mirar los indicadores, porque si no, la discusión se vuelve muy difícil de dar. Pero yo te voy a, te contesto en una visión dual del tema, Nicolás. Primero, la tendencia está en la baja de la pobreza. Después, déjame terminar, porque ahí vamos a los datos que vos decías y comparto. El gobierno de coalición recibió, según índice de carencias críticas, no estoy hablando de la discusión de pobreza, 847.000 uruguayos en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 847.000. Ese universo, claramente, las acciones son para que puedan ir mejorando. Las acciones que decía, o la eliminación del tope de ingresos, por ejemplo, para mantener asignaciones familiares, plan de equidad, que eso permite el desarrollo de hogares, que también son cifras, son más de 26.000 hogares, que antes tenía un conflicto entre la prestación social y el trabajo formal, que hoy no lo tiene. Entonces, en base al contexto, y lo delicado de estos temas, y lo costoso de estos temas, porque aún con bonanza económica en periodos pasados, cada vez aumentaban más la cantidad de uruguayos con problemas de vivienda, más de 200.000 uruguayos con problemas de vivienda. Entonces, claramente no son temas sencillos, ni con bonanza económica, ni con mayoría parlamentaria. Entonces, no son temas que se cambien de un día para el otro. Nosotros tuvimos un periodo inmerso en una cantidad de crisis, y a pesar de ello, no solamente después de lo que fue el dato de 2020 de pobreza de los años siguientes fue a la baja, sino que en el universo de la cantidad de uruguayos que recibimos en situación socioeconómica con vulnerabilidad según el índice de carencias críticas, se ha mejorado sensiblemente la respuesta de esa población. De todas formas, hay un dato que también es un dato que es imposible dejarlo afuera, porque vos enumeraste un montón de acciones que están muy bien y que seguramente ayudan a un montón de hogares y que nadie podría decir que no está bien. Ahora, tenés el dato que te rompe los ojos y es uno de cada cinco niños son pobres, o viven en un hogar en la pobreza, y ese número no se rebate con nada. O sea, se hizo un montón de cosas, se inyectó dinero, se hicieron acciones como las que vos enumerás, pero ese número no mejora, es más, crece. Y eso es un problema... A ver, primero, con que haya un solo niño, ya tiene que doler y generar rebeldía. Nadie justifica. Ahora, como toda situación que a cualquiera no le gusta, que a cualquiera se revela, para llegar a dar el salto que uno quiere, implica un proceso que no es de un día para el otro. Lamentablemente. Está clarísimo. Lamentablemente no es de un día para el otro. Ahora, cuando se dice que aumenta, por ejemplo, que va en aumento, ¿en base a qué? Porque si vos analizás la franja de 0 a 6 años... De 0 a 6. ¿En dónde aumenta? En todos los números que presentó la Ministra de Economía, por ejemplo. En los datos de 0 a 6, en este periodo, está muy parejo de lo que fue el periodo pasado. Los pedí el otro día específicamente, porque la verdad que creo que son temas, no lo digo por tu caso, Paula, voy cuando hablan dirigentes políticos y hacen referencia en alguna medida con contradicciones, porque a veces quienes hablan de la pobreza de marco de 0 a 6 años son los mismos que están a favor de derogar lo que es la reforma de seguridad social, que eso es una enorme contradicción. Y como la verdad me impactó, que se hable tan livianamente, yo pedí el otro día, si querés, después te los paso, en la franja de 0 a 6 hay mucha paridad en lo que tiene que ver el periodo pasado con este periodo. Hay un punto y te quiero decir... Entonces, lo que te quiero decir, igual genera... En menos de 6 años, el cambio entre 2019... Por lo menos los datos del primer semestre, porque son los primer semestres. Primer semestre de 2019, obviamente aumenta mucho en 2020 por la pandemia. Después baja un poco, ahí ya entran a jugar los márgenes de error, pero estamos por encima de lo que fue 2019. Mirá el periodo de 2015, de 2009, mirá el año 2013, creo, fíjense, si no había más que en alguno de este... Que puede ser que venía la baja, que no voy a... Lo que quiero decir, que hay que ser muy cuidadoso, y lo digo por los dirigentes políticos, cuando se hace referencia, por ejemplo, los datos semestrales, que todos en un momento lo manejamos, pero después el propio director... No, pero el que mide la pobreza no es ni el Ministerio de Economía ni el Ministerio de Economía, es el INE. No, digo, el Ministerio de Economía lo llegó a manejar en una de las presentaciones anuales. Pero, Nicolás, por eso, ahí cuando se hablan estos datos, tienen que ir a la fuente, sugerencia que es el INE, que fue quien cambió la modalidad para una medición semestral, que permite estar más arriba del tema. Y que hay que comparar el mismo semestre con el mismo semestre del año. Está, por eso, pero también es el INE el que quiere ir hacia un enfoque multidimensional, que va a ser alguna propuesta, que eso tenemos que tener madurez de todos los partidos políticos, de cómo tomamos y a partir de cuándo tomamos la medición multidimensional. Porque si mejoramos un peso más, pero las condiciones de vivienda, las condiciones de saneamiento, las condiciones de servicio, son peores, mejoramos las cifras, pero no cambiamos la realidad, lo que hay que cambiar es la realidad. Hay un dato que... Que después se transforma en cifras. Y una cosa y esa más. El INE habla del margen de error que tiene la parte de 0 a 6 y por eso dejó de darlo semestralmente. Pero es el propio INE, digo. Porque en eso tenemos que actualizarnos en... Tenemos que cerrar, estamos repasados, pero hay un dato que me parece interesante comentar en este intercambio que justamente lo trajo esta semana Mauricio Darroza, él estuvo aquí, él es economista especializado en pobreza y desigualdad, y nos comentaba que de haberse comprometido un 1% más del PIB para destinar a políticas con ánimo de reducir la pobreza infantil, se hubiesen conseguido cambios inmediatos y además se hubiese podido no solo sacarlos de este límite, sino poderlos sostener un poco más. Y conversando además con otros economistas y analistas económicos, algunos incluso decían que no había que llegar al 1, porque solo se referían a que con un 0,5 del PIB, o un 0,8, ya se hubiese podido generar un resultado inmediato para quitarlos de esa franca, de ese límite que se usa para evaluar. Entonces a mí la duda que me genera es, si verdaderamente la pobreza infantil fue un estandarte para este gobierno, una prioridad, no se pudo llegar a un 0,5 más del PIB, un 0,7 e intentar esto, porque eso tampoco hubiese comprometido el riesgo país, capaz que aumentaba un poco el déficit fiscal, pero no de manera significativa, y los cambios en esta área sí hubiesen sido significativos. No escuché ese informe, no puedo hacer una valoración, el gasto público social subió en el año 2020 y volvió a subir en el año 2021. Los esfuerzos que se llevaron adelante fueron al máximo, al máximo. Después, cómo se pueda retocar o no, según un informe, cuánto hubiese afectado o no, la verdad que no tengo los elementos, desconozco esa posición y ese informe como para hacer una valoración con propiedad. Lo que sí se hizo, el aumento de los 50 millones de dólares que se votó en el año 2021 en primera infancia, se llevaron adelante otras medidas que busca la pobreza en general, porque cuando hablamos de pobreza infantil, en definitiva estamos hablando de hogares que buscar salir de situaciones de pobreza. Se lleva adelante una transformación educativa que busca un proceso, porque si nosotros al final del camino no buscamos las oportunidades en materia de formación, con herramientas, y en materia de oportunidades, tarde o temprano se va a quedar por el camino. Se buscó, en base a todos los esfuerzos, en materia de vivienda, la inversión en vivienda, dar el mayor salto que estaba humanamente posible al alcance de lo que fue el esfuerzo del gobierno. Nos tenemos que ir, pero todo el mundo habla de vos como el candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Nacional. Acabo de salir del Míguez. Ya sabemos. Acabo de salir del Míguez. ¿Quiere decir que no tenés compromiso? No, quiere decir que oportunamente se analizan las diferentes circunstancias. ¿Cuándo es oportunamente? Cuando se dé la oportunidad. ¿Es este año? ¿Es después de la interna? Cuando se dé la oportunidad. No lo descartó. No lo descartó, perfecto. No estoy haciendo referencia al tema. Lo importante es centrarnos en hoy necesitaríamos, más allá de quién va a ser el futuro, hoy necesitaríamos mayor respuesta, más allá de quién sea. Hoy, por ejemplo, yo creo que la Intendenta Cose debería interrumpir la licencia y ocuparse de las inundaciones. Porque cuando vos estás en un lugar de esa responsabilidad, a mí me ha tocado, siendo Ministro, estar de licencia, y cuando aparece una emergencia, cuando aparece una emergencia, cuando aparecen circunstancias de estas características, uno tiene que interrumpir lo que está haciendo, ya sea por una aspiración personal, ya sea por cualquier motivo, y ocuparse de lo verdaderamente importante. Yo creo que eso es lo que tenemos que exigir hoy. No que se tomen posturas eventuales cuando todavía falta tiempo. ¿Qué es esta caridad de la Intendenta Cose? A ver, no me puse a analizar en forma pormenorizada. Adelanto, porque justo fue acá, que seguramente es la cosa positiva. Bueno, por eso le pregunto. Yo en el MIE destaque cosas que se hicieron de parte de los gobiernos del Frente Amplio. Las mezquindades hay que dejarlas afuera de esto. Hay cosas que sí me han llamado la atención negativamente, como otras seguramente a medida que uno conozca le puede llamar la atención positivamente. En el tema que está hoy, que estamos hablando de inundaciones, creo que se despareció la gran oportunidad durante la sequía de hacer una apuesta a punto mayor en el tema. Que eso me parece que fue algo que en su momento lo señalé porque se estaban superponiendo con el Gobierno Nacional en vez de ocuparse de las competencias departamentales. Después, obviamente, que a nivel de gestiones, tanto departamentales como generales... Estaba buscando pozos de agua o cosas durante la sequía. Bueno, esa valoración... Ahí me permitieron no hacer... No, no es una valoración, es un dato. No puedo hacer realmente una valoración seria de ese episodio. Entonces prefiero guardármela lo que podría opinar sobre el mismo. Sí, se perdió una gran oportunidad durante meses, durante un tiempo como el que pasó de sequía, donde se podía haber aprovechado para hacer una apuesta a punto mucho mayor en la ciudad, se desperdició. ¿Por qué? Por superponer acciones con el Gobierno Nacional. Por ejemplo, la entrega de agua que el Gobierno Nacional lo llevó adelante. En una cantidad asegurando, sobre todo a la población vulnerable, la llegada o asegurar la compra de diferentes litros de agua. Después se verá. Si vos fueras intendente, entiendo que en este momento, y si estuvieras en campaña, suspenderías todo como le estás exigiendo a COSE. A ver. Yo se lo dije en su momento, no hubiera tomado licencia, hubiera renunciado. Yo, por ejemplo, no tenía ningún impedimento de seguir en un lugar como el Ministerio de Desarrollo Social y hacer campaña. Pero los cargos ejecutivos te absorben una cantidad de tiempo que no podés hacer las dos cosas. Y como no estoy atornillado en ningún cargo, puedo renunciar al Ministerio de Desarrollo Social para ocupar mi banca de diputados y llevar adelante la campaña. Por lo tanto, no hubiera tomado la misma definición que tomó COSE. Creo que no trastiendas. La crítica es por la no renuncia, no porque no estemos... No, pero ponele... Sí, yo hubiera renunciado. Pero ponele... Si nos ponemos en eso, también se nos va a decir, bueno, sigue habiendo pobreza, pobreza infantil, y vos renunciaste al miedo. Bienvenida a hacer las críticas. Nosotros tenemos mucha tranquilidad en el camino que estamos transitando, por lo tanto, tenemos pala para recibir crítica. Ahora, también tengo una cosa. A mí, dos años y diez meses en el Ministerio de Desarrollo Social, a mí nunca nadie me citó por estos temas en el Parlamento. No me convocaron a Comisión, no me convocaron a Comisión General, no me convocaron a interpelaciones. ¿Por qué crees que te dio eso? Parece que los más vulnerables importan en periodos electorales, porque en dos años y diez meses yo no tuve ni un llamado a nada parlamentario. Entonces, quiere decir que por la vía de los hechos se balearon los caminos. Te sentís respaldado por el Frente Amplio. Aparte, me tocó ocupar el único ministerio que era por el Frente Amplio. Se supone que si en el camino que se viene transitando no es el camino que lleva a ciertos consensos, deben haber acciones parlamentarias para cuestionar ese camino. Porque las redes sociales es agarrar y comentar y queda en esa. Pero vamos por los puntos. A mí me tocó ser diputado por la oposición y convocaba, y citaba, e interpelaba. Porque creía que ese era mi principal trabajo, no el de las redes, principalmente en el ámbito correspondiente. En ese ámbito no hubo. En el Frente Amplio a nivel parlamentario. Están los hechos también. ¿Cuál es la evaluación de por qué? Me llamaría la atención que no haya respaldo, pero tampoco haya acciones. ¿Por qué se citaba tanto a algunos ministros si a Aleman no? No, eso hay que preguntarle al Frente Amplio, pero me acuerdo que hacían citaciones, tan por estornudarse, se citaba un ministro. En este caso, que tiene que ver con temas de mucha sensibilidad y que tiene que ver con temas que hoy se hacen expresiones permanentemente por parte de diferentes dirigentes del Frente Amplio, a mí lo que sí me llama la atención es que por ninguno de estos temas a mí por lo menos me han convocado a las comisiones correspondientes. Martín Lema, diputado del Partido Nacional. Muchísimas gracias. Por favor. Muchas gracias. Muy amable, gracias.